ahi el day truth se hace para eso, porque si me ven adelante ahi me intrigue, este es el televisor, yo se lo regale a uno de mis compañeros aqui tenemos jamás por la tarde primo pues la gente, pues ese business esta bueno, de vender por un peso y grosita esa por cantidades claro, pero por cantidades, pero tu no tienes cliente todavía bueno no, no es por mi gente, no es por las redes, lo mío es por la gente que vemos arriba y nosotros y otros lugares que vos y entre no, hay que pagar 15.000 de renta y 3.500, 18.000, casi 19.000 pesos de renta que tu crees eso? 15.400 de los talleres y 3.500 de campo en el interior, que no tiene que pagar, ya que Dong aqui entonces este es el domibo, que uno me lo ha hecho pero este es el domibo, que los hayanfitos, que las por tenemos en casa en el microonderos y el medio. De la noche, pues el el domibo, que la gente se hace ya que el 결ardado, que la gente se hace y se hace un momento no. No encontré la madera que estoy metiendo en la mía para verlas así. Se demora para apuntarlo. Vamos que va acá. Vamos. 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 Pero viste como van directo los carros ya. ¿Tú crees que si yo no tuviera eso, la gente... ¿Tú crees que otra gente vende los carros que vendo yo así como vendo yo? Nadie. 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 Entonces se deben poder... Ya tú cogiste ya, claro. ¿Eh? La posición esa. Para cualquier negocio. Para cualquier... Para cualquier cosa. Es nada más decirlo. ¿Eh? Es que lo que tú toques lo convierte en dinero. ¿Eh? Eh... Primo. Es mucho serio. A ver. Oye, ¿no viste la que metí? Y esta de la mesa. Esta va a quedar buena. Porque todo el mundo va a estar... Primo, tengo uno ahí, listo ahí. Buenísimo. Regalado. Tiene una palangana, ¿sí? Algo. No, yo la tengo. Una palangana, ¿sí? No. Más grande. Tengo dos cosas. Porque esta tiene... Pero está barata. Esto se tiene, tú sabes. Tiene condiciones. No, no, no. Eso es así. No, no. Eso es así. Yo tengo una casa. Yo tengo una casa grande. Yo la vi. Tú me enseñaste el aforo. Pero si con tres va a ser lo mismo. Que con 19. No, chicos. Eso está puesto. Ahí tú no puedes llegar ahí. Con tres mil pesos. La otra que te tengo es... Un tipo me llamó. Atiéndeme. Un tipo me llamó. Que tiene un yate de 62 pies. Entonces, pago por rentarlo una vez al mes. Le voy a decir una vez. Quizás dos. Pero voy a tener una. Que puede ser entre dos mundos. Un 62 pies es un yate grande. No sé. Grandón. Grande. Grande. Eso no se puede sacar del agua. Entonces, lo que podemos hacer es... Yo para todo el taller. Voy a ponerlo como un bismar. ¿Me entendiste? Sí. Entonces, si hay gente con familia. Ponerse cada uno 200 pesos. Debe ser mil pesos, mil doscientos al día. Lo voy a poner... Lo voy a bajar por decirle mil pesos. Pero, ¿sabes cuánta gente van? Pues ahí 30 personas. ¿Qué son? Salen a 30 horas por persona. Y nos pasamos el día en la playa. Yo sé si tú ves 10. Yo sé lo que tú dices. 30 personas. 33 pesos. Ya son los mil pesos. ¿Ya lo entendiste? Claro. Pero como un contrato, por ejemplo, 12 veces al año. Fijo. Ya. Le voy a hacer así para que me deje ese precio. Y le doy promoción. Ya que... Porque si todos los dueños negocios hacen eso, es más negocio. Haz más negocio. Dale los mil pesos al mes. Eso vale la marina. La marina, por parquero, me costaba mil tres... ¿Mensuales? Mil trescientos, mil quinientos pesos con el que limpia. Ok. Entonces, es más negocio. Dale los mil quinientos pesos. Y tú no tienes el día que se rompa. El día que se... No tienes... Dos, tres, cuatro, cinco. Se va a decir. No... Uno no tiene que hacer nada de eso. Ya. Me va a quedar este... Este... Este, pero ya para irnos. Porque si no, nos vamos a quedar aquí echándonos. Voy a guardar este y el pelo hecho. Por la noche. Y me quedo con un poco caso. Pero si acaso. Vamos a dar. Chao. ¿Me entendiste, primo? Sí. Me la gasté de cien por persona, eh. A ver. Con canalito para tirarte la canción. No sé. Baila a la esquina. Baila a la casa. No lo sé. Con dos cuartos. Ya, no. ¿Dos cuartos? Cuidado. Bueno, me imagino que tenga. Ya tú me entendiste. Una cosa que para bailar, para guardo pinón. Lo que tú subes para la segunda planta. Tú no está en la primera. ¿Entendiste? Es otra talla, sí. Es otra talla. Es otra talla. Te estoy hablando o grandes ligas. Sí. Te dejen mandar la foto. Vamos a ver ahora si me las mando. Ya la dejo tener ahí. Yo fui para la plaza. Estamos en la plaza, eh. Qué rica, la plaza. Que hoy estaba... La carreta, la carreta mía de bucear ya. Hola, primo. Hoy estaba por la mañana en la sede. No, fíjate eso. Después que llueve, el mar se pone que es un plazo. No puedo de hacer nada. No hay tiempo. Ya. No hay tiempo. La plaza está ahí. Tú eres que no tienes tiempo, baila ahí. Ya, sí. Ya. Ya. Y hoy es hasta las 10 de la noche. Estoy trabajando tarde. Fíjate, que es lo que me dice Michael. El descanso mío es este. Que nosotros paseamos por aquí. El momento de bailar aquí o allá. La plaza está trabajando. Ajá. Es trabajo, pero es un trabajo agradable. Ahora vamos a jugar dominó. Ahora vamos a pasar la mesa dominó. Vamos a jugar dominó. Esto, lo otro. Es trabajo, pero es... Tú sabes. No, y el chamaco entonces me va a descansar martes y jueves. Entonces ya, el israelito usted tiene que cogerla afuera ahí. Y... Y Cintia no quiere descansar. Se me ha quitado un nuevo. ¿Cuál es todos los días? Todos los días. Los siguientes días de la semana. Ya. Un poquito más inquietito va a las 3. A las 3, 3 y media. ¿Cuál es el que él llega, verdad? Sí, por ahí. 3 y pico. Sabe de la escuela a las 3. Sube para acá. Tiene que caminar temiendo pedazos. Sube para acá. Tiene que caminar temiendo pedazos. Ahora nos queda. Vamos a ir a bajar la rinta. A ver, aquí mismo en la esquina del banco es. Vale, vale. Vamos para adelante ahí para yo poderte bajar. ¿Me vas a bajar? De nuevo, para pasarte la cama. Vale, vale. Vale, vale. Fui. Vamos a bajar la rinta. Dame un cheque de la rinta dice aquí.'' ¡Suscríbete! Gracias todos los días, decir lo mismo, 500 depósitos si tienes el dinero ven para acá, nadie te va es lo mismo, es lo mismo es lo mismo, es lo mismo, busquen las redes para eso te mando todos los líneos si, si, ese arecito está disponible es estrategia, pero le traigo un cojono, viste cuando uno siempre está disponible uno no, uno no, eso entonces es como, es como un negocio tienes que, tienes que crear escasez, como que no puedo como que hoy no, que hoy no para que me dé valor para que me dé importancia si no, me entiendes entonces, así es claro que sí, puedes rentarlo también oye, que ahí que está la tipe, la gente lo que sea esperemos que historia podemos hacer ahí, a ver que historia bueno, le vamos a entrar a los bancos vamos a entrar a los bancos abuela con fútbol aquí abajo No, pon un teclado, pon un teclado. Ahora, en un futuro, si eso, la voy a poner en la oficina, ya no se va a quedar allá. En la oficina tiene que ser la recoja de jefe. Ya no le voy a contestar más cerca, porque ella lo que quiere es, ahora dice que con cuánto dinero voy a comprar. Ya la gente sabe, con cuánto dinero voy a comprar. Sabe que es con mil. Pasa, 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 todos los videos lo dicen, pasa, por favor. ¿Quieres echarlo en esto? Hay uno más pa'lante. ¿Hay uno más pa'lante? ¿Qué? ¿Qué? Más pa'lante, no es raro, ni el de ahí. Son dos diferentes. Vamos a ver cuánto, vamos a ver aquí la... ¿Qué historia puedo hacer? A ver, tiene una vez compartido ocho comentarios, a ver que dice el comentario. Dale, que yo estaba ahí. Donito, 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 cariño. Ey, mira Donito, a ver. Sí. Ey, saludos, donito. Oye, puro. Me enro. ¿Ao no sé? Ay", ¿y tú? ¡Gracias! ¡Gracias! ...es que pelear. En aquella época... ...es que pelear, no sé si está abierto todavía. Son 2004. Y... ...y como estaba conmigo... ...me dice... ...me dice... ...estamos en una mesa larga esa... ...que me dice... ...de vez en cuando... ...¿Manceres? ¿me viste lo que te dije? Los animales este año y eso. Y yo dije, sí, compadre. Bueno, yo dije que sí, pero no me creí. Y yo dije que él no sabía. Claro, él no conoce... ...esas cosas, pero no sabe... ...esas cosas de los animales... ...de la finca. Entonces, esa es una historia... Voy a... A ver, vamos a ponerla aquí. ...esos. ...estas cosas... ...y si están enести... ...esas que pide... ...esas... ...as cosas... ...esas... ...minente... ...esas... ...y мне... ...em parques. ...esas... 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 ¡Suscríbete al canal!